antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de twitch donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos número 8 de cyberpunk spinners y bueno como tal recordar la gente que bueno la gente va a trabajar de esto por youtube sólo pide una cosa un like como tal al vídeo youtube nada más de verdad no pido como traje un regalo de navidad no pido que una bicicleta no estoy pidiendo que un esquís no estoy pidiendo que sea una piñata nada lo pido como tal un like en youtube y ya más que suficiente y ahora sí como tal recordar simplemente capítulo anterior pues fue como tal una especie de de ponerlos al día en lo que fue el time skip que pasó que bueno desde el momento el capítulo anterior que fue el desarrollo total y los errores literalmente asumidos errores a ver a thorfinn thorfinn es que he visto bien lanzar hace poco a ver cómo tal a david literalmente bueno no se cuenta de lo que es ahora que ahora más o menos es el líder del equipo bueno si es que puede amar equipo como tal lucy también está en la casa es como que esto está más más acentuado hemos crecido los tiempos cambios y más continuamos ese click hangar del final donde apareció una especie de lucy no sé si es el clon para la misma lucy modo modos hasta más no tenemos capítulo número 8 en 3 1 para evans a un día libre ok una cita más que su hijo como está dentro de la academia 3 3 y y el tapio y 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 como pero por qué como que un problema de pie para no se está como color de cabeza eso puede ser complicado recorremos qué pasó con el anterior pibe con ella y bueno como tal a todo como siempre lo corto hasta que lo ven así con las capillas así de roxie poder no hay problema y sangriento como revienta cabeza y con las pistolas o cuántos cuántos conceptos me pierdo ok estos son nuevos ¿no? no conocían ahí está comentando que le dio la misión a David ¿como ni este ataque? y la agarra parece que no pudo patearla ¿no? la agarro yo me muevo a su caso ¿qué es? ¿escapó? ¿no escapó? sí bueno para mí no está vivo ahora puedo ser la verdad y si bien esto plantea un momento en el mundo es muy interesante hay muchos conceptos aquí todos los hackers y demás porque no saca otra serie bueno supongo que es decir comentar solo durante 10 capítulos porque no tras ir como tal en un futuro yo que sé de otros personajes el mundo de ser pan que no sea yo que sé con o no sé con simplemente destrozo y pura como no es ahora el barrio bajo una historia de bonita para el marito por el marito también llegas tarde para un capítulo de 11 y 10 de bilans a ver qué puto capilla son vamos a ser pan dame chamba hay que censurar creo que si va a la pena explorar más en el mundo en el tarro de su vieja guau vamos a cambiar 250 cabos está temblando eh y eso ya no son por nervios el temblor ya no son por nervios eh joder me va es que todos en la mierda todos son hombre neymar para ser ronaldinho el pibe no brasil no no obviamente en todo contrato y letra pequeña ojo como quiero que a ver, el pibe no tuvo mucho tiempo a acotarlo agua interna si puede ser se murió de un golpe ¿quién podrá ser? 500k por muerto y uno por un poquito por ron vivo ¿cuál? ¿pero cuánta chamba tengo en este capítulo? ¿qué pasa? la vida, a ver, la vida, amigo pueden ser menos descarados ya, amigo, ya, mucha teta hasta mi me harta acá está lista casi está lista cosas personales no hay un frame ¿por qué son tan pesados con el tema de las tetas? no hay ningún frame perfectamente podría mover un poco el personaje y dejarlo viendo ahí, yo que sé, al paisaje ya está, pero que no hay ningún frame qué pesados son con las tetas, ¿no? al final va a estar asesorado un meo capítulo hoy la gente explota como raita o ok esto fue gracioso ¿qué mierda es esto? me recuerdo un juego no sé por qué me alegro como mantener el aire golpeando el recoil ahí se muere ahí por agarrar a David por dar, ¿eh? por rodar simplemente se baja se baja ¿por qué? nadie quiere festejar a por David la piba quiere se nota muchísimo que quiere con David o es su mejor amiga o quiere así de simple cuando también se ha preocupado obviamente no sé en el capítulo me pasó a mencionar que quería la piba no me jodas pues pasa lo que tiene que pasar cae de chípera de mierda mis papis ah, qué linda y lo sale de antemano, ¿eh? porque lo pasó con su hermano no, la luz otra vez la misma vibración que tenía no, la luz otra vez no, lo vas a cambiar por esto parece esto parece no sea un personaje de Boba Esponja me recordaste un poco ¿saben qué? este tema del mundo así a los paridos mágicos el capítulo donde entraban al juego ahí me pregunto por qué sigue con la visión de David ¿saben realmente lo que joder? otra vez ya, dale, ¿no? que sí que es Ayerpán que te gustan las tetas todo el puto capítulo va a estar asesorado qué mierda siguen siendo personas ahí está viendo lo del principio, ¿no? joder, pero ¿qué es esto? ¿una pesadilla? ¿qué mierda? ¿la simulación? ¿es lo que vio? por eso estaba con la cabeza así está teniendo las visiones está teniendo no, es que ya está en la mierda David ya no se puede vamos en caída como no nos ayuden ya, fuimos estamos como main no se droguen, gente nunca se droguen ve la foto de la piba cae a recorrer la foto de su madre está llorando oh la caída como si fue ya estábamos hoy estamos ya en la mierda estamos demasiado ah, se quedo para cuidar los síntomas de la psicopatía la verdad la verdad la verdad que estoy bastante loco que siga todavía hasta ahora necesitamos tenerse los ojos los ojos va a matar y ahora que basado el dog la verdad de una leyenda o sea una mierda esto la verdad de una mierda no está tan mala la luz la luz ¿qué le pasa? ¿está tonto? ¿qué mierda? la luz no entiendo la luz está vivo creo que no la entienda pero ya ha visto los síntomas ha visto todo esta penejada pero está clarísimo porque sigue preguntando sigue preguntando por fin amiga tengo varios pero pero puede tener más tiempo síntomas bueno no se le puede decir nada como está un un drogadito ¿sabes? está está solo en su en su poder cambiar y ya está no se puede hacer nada aquí depende lo más de Lucy ¿qué puede hacer Lucy para detener como tal si fuera Lucy como tal yo la dejaría David la dejaría y diría si no deja las drogas pues te mueres o sea me voy de aquí no quiero verte lastimándote no quiero verte así simplemente porque sabe que va a morir está descarriado Lucy ¡has algo! no quiero que termines como yo pero que que os falta de ovarios a la pobre Lucy me está cayendo de la verga no se da cuenta le falta no a la amiga pero ¿qué pasa? pero amigas tú tienes una cosa que proteger es David no tienes nada más que hacer no no preocúpate por tu novia bueno fueron ¿esperar qué? pero no hay tiempos ¿qué es tan importante? no sé ¿qué pasa? ¿qué pasa? juntar a las dos peores personas posibles estamos en la no se puede ser feliz aquí no podemos ser felices o sea qué pasa como que me voy a la pendeja no alguien está hackeando algo así un trampa es que era tan simple todo sale mal por ocultarse todo sale tan mal por qué fue hijo de puta que mierda es esto es que al final no lo ganamos porque porque nos juntamos con estas personas de mierda en primer lugar porque nos juntamos cuántas personas de mierda porque pasa todo esto hasta todo esto porque realmente lo merecemos o sea técnicamente me quejo porque realmente está yo digo podemos tener un final feliz pero que realmente esta gente no se merece nada por euros lucy david y todos estos no se merecen nada de felicidad en la vida o sea ellos eligieron este camino mataron un chingo de personas están diciendo todo este camino y no se merecen nada bueno para ver más y terminan viendo mal para su decisión yo como tal ya por fin lo comprendí ya no me voy a molestar de que no estaría en este caso si lucy si lucy o sea porque lo hiciste un imbécil esa pena de que no se diera cuenta de que quiere pasar con david por esa vez si estuviese quiere pasar en la venta de lucy pero está clarísimo hasta por un niño de cinco años pero es imposible como que la vida en la vida real te das cuenta el segundo uno que pasa algo malo al segundo mundo es una mujer es una mujer que debería 50 el segundo uno si pasa igual totalmente eso estúpido completamente igual lo otro lo puedo entender por el tema de que quiero ocultar cosas porque solamente tiene un problema además y bueno también entiendo que bueno no quiere ayudar a david por el tema de que haber no se deja llevar por el amor y se deja llevar en este caso por su relación y no quiere lastimarlo tiene miedo de perderlo y más pelejadas pero el tema de no darse cuenta de que el pibe está mal amiga amiga vive literalmente tu vida con él no te das cuenta de que el pibe está mal o sea y lo único que realmente tiene que preocuparte realmente yo que se tendrá la otra cosa pero solamente son 222 en la vida que lo guarde esa persona y lo otro y no se dio cuenta no se dio cuenta que hija de perra la luz y hija de perra hasta aquí el capítulo ya veremos que pasar a partir de ahora el realmente 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 no merecemos todo lo malo sinceramente no merecemos todo lo malo y bueno toca cambiar un chingo por el tema de las tetas y demás bueno como siempre gente para un capítulo como tal para mí en el día estuviera este capítulo un capítulo a ver el saturado de tetas al marzo en la verdad eso para mí las apuntes está bien entiendo como tal y digan guau hay que ser liberal podemos mostrar lo que sea pero que literalmente no es una propósito de estar tetas y con ganas y con ganas de haber cansado en cierto punto el capítulo que está viendo muestra un poco ahí lo que continúa muchos textos sinceramente al principio demasiado texto del tema de quiero resumirlo muchísimo esto también es que no pasa literalmente mitad de capítulo hablando sobre el tema de de que ahora tengo captura luz y mira lo mejor es que ahora me voto otra censura van la mitad de capítulo sólo para decir que queremos capturar luz y está un capítulo de mucho texto en sí un capítulo para mí de 7 10 7 10 por este capítulo igual a la gente que sobreviviente chao